Bueno mi gente, miren, aquí están las galletas que les he puesto en el video y pues acá salió una bandeja, pues las de Coreco, estas van con pixi pueden ver, ya se la puedo enseñar, vean como han quedado de doraditas y vean que rica y bonita quedó esta galleta e igual aquí me vine, esta es el sobrante de masa que siempre hago una mini galletita ahí y pues estas son de coco yo les puse este pues coco rallado encima, las horneé y estas son las que van a ir encima de estas que tengo acá que estas son las bases vean aquí está la base igual, ya las tengo enfriando para luego ponerles lo que es el relleno y pues prácticamente pues pongo la galletita así le pongo la cucharada de relleno o la cantidad que se requiera y pues luego pongo lo que es la tapita de la galleta y ahí por ahí, por ese hoyito, ese orificio se le sale ya lo que es el relleno ya sea relleno de piña, de fresa, si le pongo caramelo le pongo cualquier tipo de relleno que le ponga ahí se va a ver y pues queda toda ella cubierta como una sola galleta así rica vean así quedaría y pues ya les voy a estar mostrando cuando las tenga todas totalmente rellenas pero ahorita pues hay que esperar que se enfríen porque tienen que estar frías para que terminen de lo que es de agarrar un crunch para luego forrarlas así es de que aquí pues les estoy enseñando y ahorita en el horno pues siguen ahí lo que son los alfajores es el destino y es mis